Hola, hola y bienvenidos de nuevo al canal de Mama Loca. Hoy os traigo otra manualidad del cumpleaños con temática Aladdín, en este caso los tuppers para el cumpleaños. Igual que hice con el vídeo de las de Rinalda os recomiendo que veáis ese vídeo si no lo habéis visto. Voy a hacerlo así enseñándose aquí la pantalla del teléfono ya que el teléfono será nuestro objeto clave para poder hacer nuestros tuppers. Como siempre en una manualidad os enseño los materiales que necesitamos. Llega el momento de comenzar. Nos vamos a la aplicación Pixar, como os dije, la guirnalda. Yo la tengo descargada desde hace tiempo y me vale para muchas cosas. Y ponemos el fondo blanco. Una vez que tenemos puesto el fondo blanco, vamos a ir a Sticker y vamos a seleccionar un círculo, el que más nos guste. Yo he elegido este. Una vez hecho esto, vamos al paso siguiente, para que en cada momento demos a deshacer y lleguemos a estar a este paso. Así que una vez que hemos dado a siguiente tendremos este fondo blanco con este círculo. Buscaremos en Sticker los stickers de la temática que nosotros queramos para ir poniéndolos dentro de ese círculo. En este caso vamos a buscar a Aladín, a Yafar, al Genio, a Yasmin, al Sultán, todos los personajes que queramos de Aladín. Según vamos seleccionando cada sticker, de uno en uno por supuesto, vamos dándole a Descargar. Y una vez que lo tenemos descargado, damos a Deshacer y volvemos al paso del tupper en vacío. Y ponemos el siguiente sticker, le damos a Descargar y volvemos a deshacer, volvemos a poner otro sticker, le damos a Descargar, volvemos a deshacer y así con todo el tupper que queramos. Una vez que tenemos todos descargados nuestro teléfono móvil, llega el momento de imprimirlo. Mi recomendación es sacar nueve por cada cartulina. Cartulina línea 4, de color blanco, que nos la coge perfectamente nuestra impresora normal de casa. Entonces, seleccionamos para que se impriman nueve por hoja y queda un tamaño adecuado para los tupper. Y llega el siguiente paso, ya los tenemos impresos, queda recortarlos. Quedan así los círculos y ahora vamos a pegar con la pistola de silicona caliente unos palitos redondeados detrás de nuestro tupper para poderlo clavar en cada alimento. Y una vez hecho esto, nuestros tupper ya están listos para utilizarlos en nuestra fiesta temática. Y hasta aquí el vídeo de mamá no cabe hoy. Espero que os haya gustado esta monolidad para el cumpleaños. Si es así, darle a like. No olvidéis suscribiros si aún no estáis suscritos. Dejarme en comentarios qué os ha parecido. Y seguid atentos que hay más vídeos de este cumpleaños. ¡Nos vemos a la próxima!